Un tipo de tecnología moderna ya se convirtió en una megatendencia, porque no dudo que cualquiera de ustedes trae la nanotecnología ahí en la bolsa. Un celular inteligente, las compus por ahí que traen, ya todas traen componentes nanotecnológicos, que es en donde primeramente impactó en la industria, porque es donde se comercializa más fácilmente ese tipo de tecnología, pero ahora ese tipo de nanotecnología va permeando a otros estratos. Yo como agrónomo o ecologista que es hoy, y de formación también, estoy convencido de que lo que les voy a presentar tiene un gran futuro. Quizá ya no lo alcance yo a ver por los años que tengo, pero para ustedes estoy convencido de que va a ser la gente que va a utilizar más esto y que se van a ver involucrados, especialmente en un estado tan rico como es Sinaloa.